Campeón de bajo 16 que manejaron desde Rhinos tres horas y media de camino a hacer historia aquí en la ciudad de Stacton, California Acreditándose como campeones de la Inter-State Cup de Nevada, California Felicidades a la Lost Team We are the champions, my friends We keep on fighting until the end We are the champions, we are the champions No time to lose us We are the champions, we are the champions, my friends And we keep on fighting until the end We are the champions, my friends Pues ahora vamos a premiar a estos grandes chavos que dejaron todo en el campo y salieron invictos Tres juegos ganados El portero Juan Trujillo pase al frente a recibir su medalla de campeón Aplausos Axel Becerra Alan Muñoz Aurelio Navarro Aurelio Navarro John Salazar Gustavo Carrillo Michael Peregrina Miguel Ramos Pedro Navarro Guillermo Varela Diego Plasencia Eric Alvarado Charlie Gallegos Julio Castillo Y el entrenador Opólito Ramos Va a señalarle su medalla Un aplauso Padres de familia Un gran trabajo de este coach Con este equipo La Lost Team De la ciudad de Reno, Nevada Y como aplaude la gente de Nevada, señores La mejor forra de la mañana del fuego Ahí tiene la copa que los acredita como campeones de Interstate Cup Nevada, California Felicidades La Lost Team Que se escuchen Que se escuchen Que se escuchen Porque va a ser Toma Los ¡Gracias!